¡SÍ, POR MARÍA! Siento el apoyo de mis escuaderas. Sin ellos no lo habría conseguido. Sin vida, agotado. Necesito descansar. Recomprar mis fuerzas. Oh, María. Mi amor por ti pudo con ella. Sin vida, sin poder curarme. Volveré. Se me cayó el yelmo de mi familia. El protector. Gracias, Escudero, Manuel, Nicolás. Gracias a vosotros, a vuestra fuerza, a vuestra ayuda. He sentido con la energía. Siento aquí conmigo. No me quedan pociones de curación. Era él o yo. Y yo soy más fuerte. Tengo el amor por María. Voy a repostar aquí. Descansar. Currar mis heridas. Y volveré a la carga. Ya tengo tres curaciones. Los enemigos volvieron. Pero ahora soy más fuerte. No tengo miedo ahora. Estos viles soldados. Debería volver al campamento. Sí, volver al campamento y... Y comprar el mercader. Esos... Esos extraños elementos que aún no sé para qué funcionan. Porque sin duda me ayudarán en mi... En mi camino. Tarde. Aquí siento otra presencia. Es extraño, pues. Puedo... Puedo... Ver a lo lejos. Sentir su presencia. Antes de verla. Veo dos enemigos. Tengo que aprovechar su flaqueza a su espalda. Y atacarle. Se instale un golpe de su lado. Puedo... No, por favor. Seguirá. La verdad no sé que estoy... Seguirá. 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 Bueno. Seguirá. A verés. No sé. No sé qué. No sé qué. No sé. Chiquitonas, nos traen necesidad de encontrar qué escondían estos escarabajos. Escarabeos de lágrima parece que se llaman. Existen escarabeos de lágrima, carmesí o cerulea. Nos toque derrotar para rellenar los viales de cada tipo. Sin embargo, no podré rellenar más viales que su cantidad máxima permitida. Oh, veo un campamento. Un campamento. Veo guardas. Deberé entrar en ese campamento para obtener alguna pista sobre mi camino. Qué bello es este paisaje. Qué bello es este árbol. Y que todo lo ilumina. Según estoy entendiendo, las almas, cuando perecen, las almas van a... vuelven con el árbol. O un guarda con un lobo. Los lobos son peligrosos. Muchos enemigos veo yo aquí. Se parece un tesoro. Parece que en este carruaje debe haber algún tesoro. Lo guarda ese, ese guerrero. Podemos pasar por debajo, pasaremos por el lado. Ese es un gran guerrero. No debo enfrentarme a él. No todavía. No hasta que haya liberado de los otros guardas. Estaba inquieto, man. No sabía si venía por mí o no. 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 Me mataban desde que había a sus amigos. Un objeto valioso. Un mayal, una buena arma. Usaremos todavía ese arma, a no ser que sea necesario. Tengo que andar con cuidado. Pues no quiero alertar a los vigilantes. Ni ese gran poderoso guerrero de ahí. Caminar en sigilo. Los haces de luz me enseñan que el gran camino es por aquí. El gran castillo. Así que deberé Primero, limpiar toda esta zona de enemigos. Un espadón. Sin duda será útil en mi camino. Ese enemigo porta una trompeta. Seguramente sea el que haya que eliminar primero. Si, pensaba que era un gran guerrero, pero simplemente es... un cobarde con trompeta. Escudo dorado. Un noble guerrero. Encontré un mapa. Encontré un mapa. De necrolimbo. Lo que necesitaba. Tiraremos a este guerrero de aquí. Y seguiremos nuestro camino. Parece que nos vio, pero no le daremos vía que pueda caminar. Así que parece un gran guerrero. Primero habrá que liquidar todo el resto. Si no, no podremos. Contra el gran guerrero. Iremos por ese camino que hemos limpiado. Llegaremos con sus vidas. Los enviaremos de vuelta al árbol. Al gran árbol. Y mirad que bella luna. Tenebrosa, pero bella. Hay que tener cuidado con el lobo. Bien guarda que tenía un lobo. Parece que este está solo. Vamos a vigilar que no esté al alcance de la vista de otros. Pasará como ahora. Nos cuidan. Los primeros enemigos son débiles. Pero no debemos confiarnos. Cada golpe puede ser mortal. Debemos encontrar a ese guardia con el lobo. Aquí hemos un guardia acostado. Aquí hemos otro guarda. Más no vemos al lobo. Guarda, está mirando hacia aquí. Necesitamos encontrarlo por los lados. y abatirlo. Escucho, escucho que rompí los... Debo huir de aquí antes de que me vea. Más no me vio. Pacética vida. Solo necesito acabar con el lobo. Solo necesito acabar con el lobo. El lobo es el más peligroso ahora mismo. Ahí lo veo. El lobo, el guardián y el lobo. Y hay otro. Y el gran guerrero ahí nos aguarda. Otro lobo. No sabemos si los lobos nos olerán. Vamos a atacan. He despertado al gran guerrero. Debemos huir de aquí. Los debemos separar para conquistar. Y no le debemos matar a este. El lobo parece que no ataca. El gran guerrero que corta un noble scum. Vamos a protegernos y cuando falle, cuando erre, atacarle con la labarda, puesto más rango tenemos nosotros. Y el lobo nos vigila desde la lejanía. Debo curarme, debo curarme. Un error es fatal en este mundo. Un error es fatal. Lo siento, lobo. Te verás con tu dueño. Ah, no era el enemigo poderoso. El enemigo poderoso aún está ahí. Y aquí hay unas catacumbas. Y el enemigo poderoso. Especcionaremos las catacumbas. Especcionada. Sí. No.